Bueno, todo empezó hace más o menos un mes. Arrancamos esta idea con un grupo de amigos que habíamos programado para hacer un viaje a Luján, que al final no se hizo. Y de ahí en más quisimos empezar a juntarnos con más gente que pedalea y salían todos separados, dos para un lado, dos para el otro. La idea fue agruparnos y agrupar a todos los que comparten la actividad y la pasión por el cicloturismo. Y bueno, así se dio. Hicimos una página de Facebook que se llama Pedalendo de Chacabuco y ahí empezamos a juntar gente de todas las edades y mixto. Vienen tanto mujeres como hombres, chicos, nuestros hijos y gente de 10 años hasta de 63, 62, 60 años, principiantes. Y gente que ya está andando en bicicleta. Cicloturismo es juntarse, andar en bicicleta con la gente, con amigos y familiares y recorrer. Te vas a otra ciudad por caminos de tierra, recorres campos, vas a una estancia, salís de noche, salís de día, vas a recorrer a otros lugares, vas a la laguna. Eso es cicloturismo, recorrer justamente en bicicleta. Fuimos a Mariápolis, O'Higgins, Cucha, Junín. Fuimos a la estancia La Linda en Los Ángeles. La Linda no. La chica. La chica. Los chicos también fueron a la estancia La Delia. Y después nada, recorrer, vamos recorriendo diferentes lugares rurales donde paramos a tomar mate o algo fresco, comemos cosas dulces, compartimos. Sí, sí, es más que nada para hacer amistad, para reunirse, para que se anime más gente. Por ejemplo, nosotros los sábados nos juntamos siempre a las 2 de la tarde en el club social, ahí donde juntamos gente y los sábados, solamente los sábados, salimos que vayan todo el mundo, los que no saben pedalear, los que no hacen mucha distancia, los que no hacen velocidad, todo para que todos vayan aprendiendo. Y por ahí, ahí, bueno, sale por ahí que pinchás o algo, bueno, estamos todos, y por ahí el que no sabe aprende, y eso también está bueno. Bueno, ¿cómo puede hacerlo? Primero y principal, que gracias a Dios tenemos ahora la página Pedaleando Chacabuco, que es solamente por Facebook, le podés dar me gusta, y bueno, ahí te van a empezar a salir, y por ahí si tenés ganas también te enganchás. Sí, sí, más que nada es para reunirse, para que se animen, para que vean lo lindo que es, y que es agradable, como decía Seba, lo pueden hacer los nenes, van nuestros hijos, gente grande también, y que por ahí si están muy mal o están medio bajón, te tira para arriba eso. Y preferentemente que sea mountain bike, porque cuando andamos por lugares rurales, hay mucha piedra, tierra, y necesita tener cambios, entonces sí, preferentemente eso, porque hay gente que manda mensajes que tienen bicicleta de paseo, o bicicleta playera, y esas no sirven. Yo no tenía ni idea de lo que era la bicicleta, y cuando lo conocí a Seba, me enseñó todo esto, y a mí me encantó. Y al principio, para la gente que no sale a andar en bicicleta, le digo que cuesta, pero que con el tiempo termina siendo una pasión, porque yo no veo la hora de que llegue el mediodía para subirme a la bicicleta y salir, a rodar un rato. En principio, los sábados, como decían antes, hacemos distancias cortas para gente que está iniciando, se sale y se hace de 20 a 30 kilómetros, que para iniciar está bien, y los domingos ya hacemos distancias más largas, de arriba de 100 kilómetros. Como salimos en grupo, salimos juntos y volvemos juntos, entonces siempre se espera al que se está quedando, al que se calambró, ya tenemos los roles más o menos asignados, entonces hay dos o tres que tienen la cruz roja no dibujada, pero ya la tienen, llevan, tienen el rol, entonces vamos con alguna soguita y los llevamos de tiro, los vamos empujando, siempre se espera el que se queda y demás. Por lo general, siempre está la, digamos, la forma, uno dice, los que salen en bicicleta porque a veces salís con la ropa, la ropa es más que nada porque es para ir cómodo en la bicicleta, entonces, por ejemplo, la calza tiene una badana que te ayuda a no lastimarte, la remera se seca cuando vas transpirando y no te enfermas, es para eso, pero no quiere decir que salimos ni a correr ni nada de eso. Entonces, por ahí tienen como un preconcepto de que no, que van a ir rápido o que no se puede o que no voy a llegar o que no estoy preparado y nada que ver, es cuestión de tener ganas y sumarse y arrancar. Y gente que se fue sumando y que no había salido en bicicleta o que hace mucho que no hacen actividad, arrancó un sábado por arrancar para ver cómo era y se entusiamaron y ahora están saliendo alrededor en la semana, comprándose bicis, saliendo a comprar calza, caramañola y todo eso y nada, entonces por ahí obviamente hay diferentes niveles de entrenamiento y uno ya por ahí que hace más tiempo que está pedaleando, nos juntamos de todas formas en el acceso, hay gente que pedalea al mediodía, gente que pedalea a la tarde, entonces damos un par de vueltas juntos como para acompañar y después algunos van más ligeros, otros más lentos, otros hacen ruta, pero la idea es arrancar todos juntos y bueno, el envión y después cada uno hace, porque obviamente que el que pedalea hace mucho tiempo va a tener otro nivel que el que recién arrancó, entonces después, bueno, pero salimos todos juntos en la semana y después el fin de semana sí, salimos juntos y volvemos juntos. No, lo importante de todo esto es que gracias a Dios se están sumando muchas mujeres, que las mujeres no pedalean porque tienen miedo, porque se ve mucho hombre siempre pedaleando en el acceso y las mujeres no, y lo lindo de este grupo es que se están sumando muchas mujeres y está genial porque siempre éramos muy poquitas las que salíamos y siempre éramos dos mujeres con 10 hombres, 20 hombres y está bueno que se junten más mujeres a practicar este deporte re lindo. Gracias. 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 Gracias.